Música Música Dos esas palmas arriba, que lindo Buen sábado para todos Música Es difícil de ver mis ojos, ya no vete, color en la cama, lucidando Me he buscado en mis sueños, me siento tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos, en cada rincón de la casa Y en el silencio me habla de ti Y que solo hay tanto espacio de ser que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelva, es que me llevo a perderte Jamás nunca verte, me llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte, jamás nunca verte Me llevo a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Oh, 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 oh Somos la 17 Porque otra no hay Cumbia Santa Oficina Esa palabra la gente linda, che Me está matando la soledad, puedes saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, que al llegar la noche me besarás No te alejes de mi vida, es que me llevo a perderte Es que me llevo a perderte, jamás nunca verte Me llevo a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte, jamás nunca verte Me llevo a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Oh, 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 oh Eso Un saludo para toda la gente linda de Quilmes Y en especial para toda la gente linda de La Cañada Cumbia Con la 17 Fuertes aplausos gente linda Y seguimos de esta manera, vamos siguiendo A ver las palmitas arriba, 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 los celulares en alto Todos, 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 todos Si pudiera Volver el tiempo atrás como lo haría Pasaría a buscarte Y cantaríte las canciones De amor más bonitas Para que vuelvas a confiar Como quieres que yo Resisto de tu amor Si tu amor es como un imán Que trae mi corazón Hoy necesito de tu perdón Y de tu amor Para Bastián, Liza y Agustina Buscarte Y cantaríte las canciones Y cantaríte las canciones De amor De amor más bonitas Para que vuelvas a confiar Como quieres que yo Resisto de tu amor Si tu amor es como un imán Que trae mi corazón Hoy necesito de tu perdón Como quieres que yo Resisto de tu amor Si tu amor es como un imán Que trae mi corazón Hoy necesito de tu perdón Y de tu amor Arriba, arriba, arriba Y de tu amor Y de tu amor La 17 Y viva el amor Para toda la gente linda Para toda la gente linda Que está en su casa también Un saludo para mi mamá Para mi tía Y para toda la gente linda Que lo hace el aguante día a día Y seguimos en vivo Les vamos a pasarla bien A ver arriba los celulares Todo en alto, en alto Ricky de Go Un saludo para Silvina Desde La Plata De pronto todo se desvió Sin darnos cuenta nos pasó Sin sospechar lo que iba a hacer Un gran silencio entre los dos Hoy tus palabras me estirán De mil excusas de dolor Y tu silencio volará Enorme en esta habitación Hoy Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Aunque me vuelan a estar distante Ya me voy Ya no me ha dado nada a mí Por ese amor Aunque la noche caiga en mí Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Eso, eso, eso Y sé qué sentido tiene hablar Y darle vueltas otra vez De todas formas ya te vas Como se va el atardecer Como se va el atardecer Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Aunque me vuelan a estar distante Ya me voy Ya no ha quedado nada al grito de este amor Aunque la noche caiga en mí Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Eso, eso, eso Y vueltas y vueltas En un gran invierno Hoy me deja libre Sobrecito preso Entre la memoria y el olvido Siempre estás Creo que la llena se abrazo mi cuerpo Siento tus latidos y mis pensamientos Qué difícil es cuando de aquí te vas Hoy Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Aunque me vuelan a estar distante Ya me voy Ya no ha quedado nada al grito de este amor Aunque la noche caiga en mí Te digo adiós Para vos, Mirta La 17 más Cumbia Santa oficina Por la 17 Porque otra No hay No hay No hay Muchas gracias gente linda ¿Cómo se? Eso, 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 eso Muchas gracias, muchas gracias a todos Saludos grandes Para todo Entre Ríos Para todo Santa Fe Para todo Rosario Y cuando quieran nomás Para el amigo Freddy de Moreno Toda la gente de Moreno Allá también que nos están mirando Están conectados Para la familia Para el barrio Santa María Para la IAPI Para Don Cáceres Don Cáceres que está cumpliendo año Feliz cumpleaños Don Cáceres Papá de nuestro compañero Oscar Cáceres Más conocido como La Chocha Y vamos a hacer un temita Para Oscar Cáceres Yo lo conozco de otra forma igual ¿Sí? De otro nombre Escuchá ¡Hola Papu! Eso, 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 eso Arriba, 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 arriba A ver, ¿cómo vas? Arriba, 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 arriba Diecisiete De Santa Fe Me entiendo con el alma hecha a pedazos Hoy me despido si quiero decir adiós Hoy me despido si quiero para no sentir tus pasos Hoy me despido si quiero para no escuchar tu voz No te llego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ya dónde irás Pero siento que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más Promeso de olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y un saludo Para Juan Romero Y para toda la gente linda de Varela Solano, Grazategui Y mi cañera querida Somos La Diecisiete No duermo solo me acompañan tus retratos Y en España no suelo reclamar de adiós Que ya no necesitan arrancarte de mis brazos Yo no podría soportar tanto dolor No te llego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ya dónde irás Pero siento que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Eso, eso, eso Cumbia Santa Fecina Para todo el país Con la Diecisiete De Santa Fe Sí, 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 sí Un saludo para Héctor Felirromán Muchas gracias, che Muchas gracias por todos los aplausos